¿Cómo germinar semillas de jícama? Lograr que germinen es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es mantenerlas hidratadas. Para hidratar tus semillas, escoge cuántas quieres sembrar. Ponlas en un vaso con agua y súbelo a la azotea para que le den los rayos del sol directamente durante 15 días. En la primera semana notarás cómo la cáscara de tus semillas se desprende y cómo tus semillas incrementan su volumen. Una vez que hayan pasado 15 días, tus semillas lucirán así. Este método de germinación recibe el nombre de prebrotadura y sirve para asegurar que todas las semillas germinen al mismo tiempo. Espero que esta información te haya sido útil. Vive y disfruta tu huerto al máximo.